Una canción que los conecte con Bogotá. Luna de Sobé. La vida está rara. La canción que me hace sentir Bogotá es Suéltame Bogotá, de una banda local, Diamante Eléctrico. Uno entiende a qué sabe esta ciudad, a qué huele esta ciudad, cómo se siente vivir en Bogotá, una ciudad con energía, con personalidad, una metrópolis, y esa es la banda y la canción que a mí me hace sentirme bogotano y entender esta ciudad. Brillas, de León Larregui. Me encanta porque Bogotá es encantadora, es como muy inclusiva, entonces Brillas siento que le queda súper bien.